vamos a ver cómo te llamas mi amor que no te cogí el nombre cómo te llamas no me si somos amantes si somos amiguitos si entran en mi casa y cierro la puerta duerme contigo esto es que es importante esto es que le lastima y esta es la sandía y soy su amante y soy su amiga Y que nunca lo han visto, porque llegan los pies Que de dónde viene, de qué se te pica, el cual es un hombre Y aunque no me lo crean, voy a hacerle sincero Eso que me preguntan yo también, yo quisiera saber Solo soy que estoy enamorada de él, y que con él, que tengo otra mujer Y que en sus brazos no moriré, al que me lo dices Por eso Dios, que a quien sea, me quedo con él Ese es mi hombre y no lo quiero perder, y no me importa si tiene otra mujer Eso es cosa de él Y que en sus brazos no moriré Y que nunca lo han visto, porque llegan los pies Que de dónde viene, de qué se te pica, el cual es un hombre Y aunque no me lo crean, voy a hacerle sincero Eso que me preguntan yo también, yo quisiera saber Yo solo soy que estoy enamorada de él, y que con él, que tengo otra mujer Y que en sus brazos no moriré, al que me lo dices, por eso Dios, que a quien sea, me quedo con él Ese es mi hombre y no lo quiero perder, y no me importa si tiene otra mujer Y que en sus brazos no moriré, al que me lo dices, por eso Dios, que a quien sea, me quedo con él Y que en sus brazos no moriré, a quien sea, me quedo con él Y que en sus brazos no moriré, a quien sea, me quedo con él Y que en sus brazos no moriré, a quien sea, me quedo con él Y que en sus brazos no moriré, a quien sea, me quedo con él ¡Valerio! Muchas gracias Gracias por estar con nosotros y sinceramente te felicitamos, gran talento y espero que... Bueno, es la primera vez que nos visitas, no va a ser la última, así que gracias, te he visto presentándote en el Flamboyán Mano, en la ciudad de Newark Y bueno, vamos a estar por ahí todos los domingos, estamos en Flamboyán precisamente como una actividad que se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 7 de la noche, bueno, hasta las 10 de la noche Y yo voy a cantar a Jesucristo hoy ¿Alguno de ustedes han soñado con Jesucristo? ¿Nunca no han soñado con él? Oigan esto Sí señor Vamos a ver Acuérdate Yo estoy aquí Y el señor va a estar aquí Alabas a Jesús Porque a mí me gusta cantar a Jesucristo Y el que no quiera Que no oiga Oiga bien Anoche mientras dormía Soñé que muy angustiado Anoche mientras dormía Soñé que muy angustiado Alguien se sentó a mi lado Y tristemente gemía Yo soy Cristo Yo soy Cristo me decía Llorando el amigo aquel No está siendo el hombre fiel Al creador de este mundo Y al ver su llanto profundo Me sentí a llorar con él Y al ver su llanto profundo Me sentí a llorar con él Sí señor Me dijo estoy derramando Lágrimas del corazón Y no veo la razón Porque el hombre está pecando Y diariamente estoy mirando Los pecados a granel Y veo en la gente cruel Odio cizañas y enojos Y al ver el llanto en sus ojos Me sentí a llorar con él Y al ver el llanto en sus ojos Me sentí a llorar con él Un aplauso para Jesucristo Mi alma calaba Jehová Por qué lindo eres papá Ha hecho milagros en mi vida Qué lindo eres Y al ver el llanto en sus ojos La humanidad Que puede ir al infierno Lloro por la humanidad Que puede ir al infierno Por no ejercer su gobierno En contra de la maldad Y no hay amor No hay lealtad Y el humano ha sido infiel Mientras lloraba de Manuel Una lágrima brotaba Y yo al ver como lloraba Me sentí a llorar con él Y yo al ver como lloraba Me sentí a llorar con él Me sentí a llorar con él La humanidad se propaga en una forma violenta La humanidad se propaga en una forma violenta Pero eso en toda cuenta está en mi libro y se paga Y todo aquel que daño haga hace muy mal su papel Porque ha seguido a nivel la venganza y el terror Y al ver llorar al Señor me sentí a llorar con Él Y al ver llorar al Señor me sentí a llorar con Él Muchas gracias Dios doná Dios doná que ustedes Yo sé donde yo estaba Y sé donde estoy hoy día Mi alma te daba Jehová Hoy en el cielo te veré Yo a ti te lo prometí Que siempre te cantaría Yo a ti te lo prometí Que siempre te cantaría Yo te lo dije aquel día Que pa' cantar yo nací Y tú me dijiste a mí Hijito ten mucha fe Tu talento ya se ve Tu talento ya se ve Vete canta donde quieras Porque el día que yo muera Del cielo yo te veré Porque el día que yo muera Del cielo yo te veré ¿Cómo te voy a olvidar Si te llevo aquí en mi mente? ¿Cómo te voy a olvidar Si te llevo aquí en mi mente? Siempre te tengo presente Cuando empiezo yo a cantar Nunca te voy a fallar Y aquí lo demostraré Ya mi padre se me fue Mamita de la alma mía Yo te extraño cada día Y en el cielo te veré Yo te extraño cada día Y en el cielo te veré Quisiera seguir cantando Y no puedo continuar Yo quiero seguir cantando Y no puedo continuar Tengo ganas de llorar Mis ojos ya están llorando Y me pregunto hasta cuándo Aquí yo te llevaré Jesucristo sabe que Vivirás en mi memoria Pues espérame en la gloria Que en el cielo te veré Pues espérame en la gloria Pues espérame en la gloria Mamita de la alma mía Que en el cielo te veré Muchas gracias Que Dios le bendiga Y si alguno de ustedes quiere mi CD Yo tengo el CD ahí para venderlo Aleluya mi alma te alaba Jehová Muchas gracias a Dios Bueno A ver con un fuerte aplauso A este caballero Un alma Buen día Besándome en la boca Me dijiste Solo la muerte Por el balgardo Y fue tan amor de beso Que me diste Que mi cariño Lo encadenó Qué culpa tengo yo Si otros amores Me arrancan de tus labios Los traidores Qué culpa tengo yo De amarte tanto Si fue tu boca Que me enseñó En un beso La vida Y en tus brazos La muerte Nuestra intención El destino Y sin embargo También lo ven En un beso La vida Me entregue Tu amores Y si ayer Miró dormido Hoy me matará Tu amor Si el eco De esa pena Te condule A que cure Mi mario Sencidad Verás que el vecino Que me diste A mi cariño Lo encadenó Y en esa vieja calle Que atesora La voz La voz De un juramento Y sin embargo Prefiero verte En un beso La vida Me entregué Me entregué Lo ha mentido Y si ayer Y si ayer La voz No te preocupes No te preocupes Madre mía Me decía Y si ayer No te preocupes Y si ayer Me gritaba No te preocupes De la vida Y si ayer Me llamaba Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Vamos a Puerto Rico aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, Felipe! ¡Eh! ¡Venga, ya! No sé que la distancia no te alegará a mí Decirle a mi madre algo que viene para mí En mi vida no suelo volverá a vivir Sus ojos fritaron de cada sofrín Es la primera vez que te vas de mí Es la primera vez que te vas de mí Es la primera vez que te vas de mí Es la primera vez que te vas de mí Madre tía, deja de llorar Sí, es la primera vez que te vas de mí Voy a buscarme Voy a buscarme Con mil mil hombres Ustedes saben que tenemos el baño ¡Eh! Eso está en el CD 10 de siglo Para que se lo lleven y lo vuelven de recuerdo ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva! 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 Se acabó Muchas gracias Muchas gracias Bueno, vamos a bailar en esto